Pues mira, el Grupo de Desarrollo me ha ayudado económicamente y personalmente. Si tienes pensado un proyecto, lo que yo realmente haría, lo primero sería venir aquí. Lo principal, yo es como le digo a todo el mundo, es ir al Grupo de Desarrollo a ver cómo te pueden ayudar. Yo si no es por contar con su ayuda, yo no me voy a echar para mí. Yo creo que cualquiera que tenga una idea buena, se la puede proponer y puede llevarla a cabo. Y es verdad que en ese aspecto el Grupo de Desarrollo Rural ofrece un apoyo muy muy importante. Y de hecho puede ser la diferencia entre quedarte en un proyecto interesante o en llevarlo a cabo. Y ahora especialmente que hay otra, una estrategia en marcha, una nueva estrategia, creo que la gente joven tiene mucho que aportar. Puede aportar un punto de vista desde su manera de ver las cosas, que ayude a facilitar que más jóvenes o otras empresas, llevarla a cabo por jóvenes, se metan en esta rueda, en este grupo y puede ser muy interesante. Te sientes satisfecha de haber logrado eso que tú llevabas soñando tanto tiempo. Gracias al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Grupo de Desarrollo Rural de Wadix está diseñando su nueva estrategia para los próximos años. Infórmate en comarca de wadix.com o visítanos. Unión Europea. Junta de Andalucía. 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 Junta de Andalucía.